Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama, líder en fiabilidad mecánica, líder en tecnología híbrida, líder en vehículos seminuevos, líder en financiación, líder en soluciones para empresas y, por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. IFS es una empresa dedicada a la nutrición animal. Su extensa red de distribución pone a disposición de sus clientes piensos para todo tipo de animales. Avicultura, porcicultura, rumiantes, equinos y mascotas. Conozca nuestra gama de productos premium para equinos Vitalitina Horse. Alimentos de la máxima calidad para sus caballos. IFS, calidad y servicio, nuestra razón de ser. Conózcanos en nuestra red de distribuidores y en www.ibericafs.com Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado a nuestra domovaquera. Queremos daros las gracias por la gran cantidad de visitas que hemos recibido en nuestra página de Facebook con la retromisión del pasado Campeonato de Andalucía de Doma Aquera que se celebraba en Chiclana. Como para nosotros lo prometido es deuda, hoy pasamos un día con el verdadero protagonista del Campeonato de Andalucía, Álvaro Telema del Pino, que se proclamaba campeón montando a Manolete. Hoy pasaremos un día junto a él donde veremos su doma, donde comentaremos la reprise que nos hizo allí con Manolete en el día de la final y además hablaremos con él de competición. Aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. En el programa de hoy conoceremos un poco más a Álvaro Teba del Pino, actual campeón de Andalucía de Doma Vaquera. Nos mostrará la doma que utiliza con sus caballos montando a Fandango y Casablanca, dos caballos nuevos que este gran y joven jinete ya tiene a la cola para poder seguir demostrando su equitación. Además nos comentará la reprise gran premio que realizó junto a Manolete en la final de este Campeonato de Andalucía donde revalidaba su título como campeón. También tendremos oportunidad de hablar sobre lo sucedido en la pista del Royal Center hípica y de cómo se plantea el próximo Campeonato de España a celebrar en Almonte. En la sección semanal que nos ofrece Kobi Volger hablaremos sobre los arestines de nuestros caballos, qué debemos hacer para que no aparezcan y cómo tratarlos para poder curarlos. Hace exactamente tres semanas veíamos un resumen de lo sucedido en el Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera, donde se proclamaba campeón de este, Don Álvaro Teba del Pino, montando a Manolete. Por eso hoy nos trasladamos hasta el monte en Huelva, en los pinares del Pastorcito, donde Álvaro pasa muchas horas de entrenamiento junto a sus caballos, un joven jinete que desde su aparición hace tan solo seis años ha ocupado siempre los primeros puestos de la competición. Una vez más, este gran jinete ha demostrado que con trabajo y constancia se consiguen las metas, así pues se proclamó campeón de Andalucía, pero en esta ocasión junto a Manolete, un caballo pura raza árabe que deja boquiabiertos a todos los aficionados cada vez que sale a pista. Este binomio ha realizado una temporada espectacular, ocupando siempre la primera posición en todos los concursos que ha realizado, dejando claro que viene a por todas en cada uno de ellos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos en un día de campo. Bueno, pues aquí venimos nosotros a pasar un día completo contigo, como es de costumbre, nosotros siempre a los jinetes que ganáis grandes competiciones dedicamos un programa especial donde hablamos de todo lo acontecido en aquel Campeonato de Andalucía. Yo creo que ahí tenemos para hablar largo y tendido, donde tú revalidadas el título, ¿no? Yo creo que para ti un honor y esto lleva un camino imparable, ¿no Álvaro? Hombre, para mí es algo muy importante, ¿no? Porque ganar con Manolete ahora, después del año pasado con tiburones, la verdad que es algo importante como jinete y, hombre, una ilusión enorme. Se va viendo, Álvaro, el trabajo, ¿no? Es, yo creo que la recompensa, ¿no? A tantas horas como le echáis a los caballos para que disfrutáramos toda la afición como disfrutamos allí de Manolete, ¿no? Hombre, sí, Manolete, la verdad que este año es que lleva una temporada muy buena, todos los concursos le ha visto a un gran nivel y, claro, llegar al campeonato y también que esté en ese nivel, pues la verdad que es la recompensa de eso de lo que tú has dicho, ¿no? El año pasado que fue una temporada quizás de muy buena, con un gran nivel también el caballo, pero no tenía la brillantez que tiene este año y tampoco estábamos a 100% con él y este año, pues la verdad que sí. Luego tendremos tiempo de hablar de Manolete, de hablar de la competición. Ahora vamos a ver un poquito tu día a día, montando a tus caballos. ¿Qué caballos nos vas a enseñar hoy? Bueno, os voy a enseñar a este caballo joven, creo que lo he sacado en un programa contigo y aquella yegua es Casablanca, otra yegua también a Mediadoma y vamos a intentar ver un poquito de los dos. Venga, pues si te parece, te vemos montado y luego después seguimos charlando, ¿vale? Muy bien, encantado. Venga, pues adelante. Bueno, estamos aquí montados en fandango y vamos a intentar mostraros los trabajos más característicos de vaquera de la reprise número 2. Al nivel más o menos del caballo, a un nivel medio y luego trabajaremos un poco la parte de galope y intentaremos también mostrar algunos ejercicios de la hoja número 2, en la fase de doma en la que se encuentra este caballo. Bueno, como estamos viendo, aquí tenemos el caballo al paso. Intentar eso, ¿no? La franqueza, la regularidad, la nuca en el punto más alto. Como no interviene en la regularidad los cambios de sentido, los giros, que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a enlazar con un apoyo izquierdo. Que no pierda la regularidad, pero tampoco dejarlo al caballo que se precipite ni que corra, para que le dé tiempo al caballo a cruzar sus miembros. Bueno, un poquito de espalda izquierda, terminamos el apoyo en espalda adentro. Nos ponemos ahora a la derecha. Un poco de espalda adentro, aprovechamos y apoyo. Nos viene muy bien siempre la espalda adentro, creo que en otros programas lo hemos aplicado. Para los octavos laterales, cogemos un poco de contacto a la rinda exterior. Y con ello la inculgación es mucho más correcta. Bueno, yo le doy mucha importancia a este aire, al aire del paso. Yo y lógicamente la directriz y el reglamento, el coeficiente 3. Con lo que todo jinete o toda aquella persona que quiera preocuparse de tener un buen caballo de concurso, creo que es un pilar fundamental el trabajar muy bien el aire del paso. Para tener calidad. Porque lógicamente si tiene calidad el paso, los ejercicios del paso tendrán más calidad que si no la tiene. Hay que hacer una pirueta directa, izquierda, muy grande. Y ahora vamos a achicarlo unos pocos de tranco, un poco más pequeño el diámetro. La nuca arriba. Dos trancos para adentro. A la derecha. Tiene un poquito de grande para que no pierda la impulsión. Y ahora pues terminamos un poquito más pequeña. El peso del cuerpo es importante. El peso de la pierna derecha. Muy bien. Y fijaros como el caballo después de los ejercicios sigue con la misma regularidad y con la misma cadencia del paso. Piro está inversa. A la derecha. Y que el caballo cruce bien los posteriores. Y los anteriores lo más pequeños posible dentro del nivel del caballo. Vamos a izquierda. Importante. No solo el ejercicio de la pirueta, sino la disposición del caballo otra vez a volver al paso. Y aquí lo tenemos adelantando. Conectado la mano. Empujando de atrás y adelante. Vamos a dar una media vuelta a la derecha. Y otra vez tenemos que intentar esto. Otra media vuelta a la derecha. Eso. Y otra vez el caballo sigue andando. Con la misma franqueza que si no hubiera realizado este ejercicio tanta dificultad. Ahora vamos a dar media vuelta a la izquierda. Eso. Y no se precipite. Suave. Le da un poquito la rienda después del esfuerzo. La media vuelta quizás uno de los grandes problemas que tienen los caballos es la precipitación. O bien antes de la media vuelta o bien posterior. Debido a la impulsión que tiene y el impulso que tiene que hacer el caballo. Que es una salida al galope desde el paso de 180 grados. Y otro gran problema es que los caballos se ponen un poquito esperones. Puesto que se anticipan al esfuerzo que ellos están previniendo. Entonces por eso es importante mantenerle la mente muy fresca antes de las medias vueltas. Y que el caballo entre media vuelta y media vuelta es de premiar. Vamos a hacer una transición al galope. Vamos a ver los aires del galope. Muy bien. Bueno como veis el caballo tiene calidad en el galope. Está claro en tres tiempos. Se ve claramente el tiempo de suspensión. Aquí estamos haciendo unos circulos de galope. La incurvación de nunca cola. Vamos a hacer el diámetro un poco más pequeño. Con lo que la incurvación tiene que ser algo más allá. Vamos a hacer una pequeña diagonal. Para hacer un trocado. Aquí tenemos que tener cuidado siempre del galope trocado. Que va con el mecanismo cambiado. Que el caballo esté vertical al suelo. No se tumbe. Que no pierda la reunión y el equilibrio. Para eso tenemos la rienda izquierda. En este caso sería la exterior. En el caso de que pierda el equilibrio. Pues tenemos ahí una media parada. Que podemos reunir. Equilibrar. Y ahí intentar mantenerlo. Abismamos un poco el aire del galope. Vamos a hacer un apoyo al galope. Un par de trancos de espalda adentro. Y apoyarlo. Eso. Muy bien. Ponemos recto. Y cambio. Vamos a hacer un círculo al galope. Lo que hemos hablado antes. Incurbación de nunca cola. El diámetro más pequeño. La nunca hay que tener cuidado. Que lo está bajando un poco. Eso. Hacia arriba. Ya vamos con las piernas. El diámetro más pequeño. Más incurvación. Diagonal corta. Y trocado. Eso. Muy bien. Abriamos un poquito el aire. Y vamos a hacer un apoyo galope. ¡Adiós! ¡Ah! Música Vamos a pedir algunos cambios Música Muy bien Ha sido una tanda de estranco Vamos a repetir un poco de galope medio La nuca arriba Música Música Muy bien Vamos un poco de rinda Acariciamos Si falla volvemos a repetir las veces que haga falta Cuando lo haga bien que vea la recompensa Música Música Bueno pues estamos montados en Casablanca Y vamos a intentar ver las huertas sobre las piernas Alagar y a cortar Arrear Y unas paradas a raya Vamos a intentar verla con esta yegua Música Bueno vamos a partir el área de galope Música Lógicamente es importante Para las huertas de las piernas Que un ejercicio de máxima reunión Pues que haya reunión en el aire En el galope Eso Reunimos Volvemos Volvemos a dejar pasar Reunimos Volvemos a dejar pasar Reunimos Vamos a hacerle media circunferencia en grupo adentro Reunimos Vamos a hacerle una vuelta a la pierna en la derecha Vamos a hacerle un poquito grande Ahora chica Vale muy bien Reunimos Le damos pasar Reunimos Le damos pasar Y entramos otra vez en una huerta de las piernas a la derecha Y cambio Reunimos Dejamos pasar otra vez Es importante que esté rápida en la reunión Para que pueda entrar la huerta con prontitud Eso Y huerta sobre las piernas a la izquierda Reunimos Reunimos Y estamos todas en vueltas las piernas Vamos a alargar el galope Vamos a alargar el galope Al galope medio El galope largo Ese es el galope largo Igualmente Eso es Tiene que reunir con prontitud Otra vez Liberando el preso del tercio anterior Vamos a mirar el galbo Vamos a alargar el galope Vamos al galope como hablamos antes el arreón ahora tiene que ser un arreón pronto, rápido como es el del campo arreamos hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy donde hemos podido disfrutar de la doma y de la quitación de este joven y gran jinete, Álvaro Teba recordaros que ahora después de la publicidad comentaremos junto a él la reprise gran premio que realizó junto a Manolete en la final gran premio del campeonato de Andalucía además charlaremos un ratito con él sobre la competición no se muevan de sus asientos, volvemos en un momentito Os invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Casa Vidal en calle Toneleros número 1 en Coria del Río nuestra tienda y taller de guarnicionería aunan artesanía e innovación vendemos todo tipo de arreos y arneses fabricados a medida 100 años de experiencia nos avalan además podrás diseñar a gusto tu silla vaquera de centeno garantizada de por vida, de fibra de vidrio y como gran novedad la única fabricada en carbono aeronáutico de gran calidad conoce nuestra última creación el modelo La Saleta GC en fibra de vidrio y carbono Casa Vidal tres generaciones trabajando para que tengas todo lo necesario para la práctica de la doma vaquera Más de 50 años avalan a Roberto Garrudo en el mundo de la guarnicionería la equitación y la zapatería campera somos expertos en monturas tanto vaqueras como inglesas para el jinete y la amazona disponemos también de un amplio surtido en artículos de fragua y contamos con especialistas artesanos capaces de realizar botas a medida y polainas personalizadas Roberto Garrudo también es moda introduciendo su línea de chalequillos para jinetes y amazonas ven a nuestras tiendas y déjate asesorar por nuestros estilistas encontraremos el traje perfecto para ti y el sombrero que mejor te sienta ven a nuestras tiendas o visita www.robertogarrudo.com IFS es una empresa dedicada a la nutrición animal su extensa red de distribución pone a disposición de sus clientes piensos para todo tipo de animales avicultura, porcicultura, rumiantes, equinos y mascotas conozca nuestra gama de productos premium para equinos Vitalitina Horse alimentos de la máxima calidad para sus caballos IFS calidad y servicio nuestra razón de ser conózcanos en nuestra red de distribuidores y en www.ibericafs.com Disfruta de la Hípica entrenando, compitiendo en paseos o romerías con total seguridad la Federación Andaluza de Hípica anima a jinetes y clubes a federarse Federarse permite disfrutar un seguro de accidentes para jinetes y amazonas un seguro de responsabilidad civil para caballos y también para clubes cuando estos realicen competiciones oficiales Federarse facilita la documentación para competir y para obtener los galopes a los clubes entre muchas ventajas les permite acceder al circuito de competición conseguir subvenciones para competiciones y homologar sus instalaciones La frenería artesana Isaac Sánchez se dedica al mundo del caballo y especialmente a la doma vaquera manteniendo la tradición Isaac Sánchez innova con nuevos materiales de primera calidad proporcionando más durabilidad y comodidad para jinetes y caballos Entre su amplio catálogo puedes encontrar bocaos, espuelas, estribos, medias cañas hebillas y muchos más todos ellos personalizables busca el logotipo de la frenería artesana Isaac Sánchez sinónimo de calidad y garantía Ven a visitarnos a El Cojo Rosa en Sanlúcar de Barrameda 60 años de experiencia nos avalan somos la tercera generación de guarnicioneros dedicados al mundo ecuestre En nuestras instalaciones podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del caballo guarniciones, monturas, cabezadas polainas todo hecho a gusto y a medida de nuestros clientes Guarnicionería artesana El Cojo Rosa en Sanlúcar de Barrameda y en www.elcojorosa.es Horse One es una empresa comprometida con la nutrición equina de calidad que te ofrece la información y los productos más contrastados a nivel científico del mercado local e internacional Nuestro equipo de personas trabaja con rigor científico para poner a disposición de tu caballo aquellos productos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas Piensos, forrajes, suplementos y semillas para prados además de productos para la prevención y tratamiento de enfermedades equinas Todo ello y mucho más en HorseOne.es Desde orillas del Guadalquivir y con más de 20 años de tradición artesana en Guarnicionería a los nietos tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de la doma vaquera Cada vez más personas confían en nuestras monturas vaqueras Los Nietos un referente internacional de innovación, calidad y estética en el mundo caballista Visítanos en nuestra tienda Taller de Sanlúcar de Barrameda o en www.guarnicionerialosnietos.com ¡Te esperamos! Somos fabricantes de piensos compuestos multiespecie y de mezclas de cereales para agricultura, rumiantes y caballos Además, seleccionamos y tratamos cereales para consumo animal y uso agrícola En colaboración con nuestro partner HorseOne proporcionamos productos, suplementos y tópicos de las mejores marcas del mercado para ayudar al caballo en su desarrollo y cuidado en todas sus etapas y ante cualquier necesidad específica S.D. Sur e Hyperfarm Referentes en nutrición y cuidado del caballo Si además de un vehículo premium de verdad ¿Está buscando una atención premium de verdad? Solo la encontrará el Lexus Sevilla Nuestras instalaciones de vanguardia unidas a la alta cualificación de nuestro personal le garantizan una experiencia sin igual Pruebe toda la gama Lexus de vehículos híbrido premium desde el poderoso todoterreno hasta el ágil compacto Con el servicio postventa más experimentado que junto a la fiabilidad de fabricación y componentes Lexus garantizarán el disfrute constante de su vehículo Lujo sostenible, tecnología que emociona innovación artesanal y profesionalidad cálida Todo es posible en Lexus Sevilla En la sesión semanal que nos ofrece COVID-Burger sobre nutrición y bienestar animal hoy hablamos sobre los arestines una enfermedad muy molesta para nuestros caballos Hoy veremos cómo debemos evitarlos y por supuesto, cómo debemos tratarlos para que nuestros caballos estén en el mayor bienestar posible ¿Coby, qué tal estás? José Antonio, otro día estamos aquí Bueno, una semana más con nuestra sesión de bienestar y nutrición animal ¿Hoy de qué hablamos, COVID? Hoy yo pensaba que sería interesante hablar del problema de arestines porque es un problema muy común y un problema que además o lo sabes manejar bien en casa o es un problema muy a largo plazo Te voy a presentar ahora Juan Bautista Domínguez Él es el veterinario Encantado Encantado De la lleguada familia 5J Márquez Márquez Y hoy vamos a mirar un caso de arestines y aprender un poquito Bueno, pues yo os dejo juntos y así aprendemos todo de vosotros ¿Vale? Juan Sí ¿Tú ves muchos casos de arestines? Sí, la verdad que es una enfermedad que es bastante común en los caballos y es una enfermedad que suele ser bastante problemática Ya que produce una inflamación bastante grande en la piel Incluso hay veces que nos da una cojera bastante evidente Y la verdad que después son liviosas de tratar En estos casos lo más importante es la prevención para evitar que llegue a más Sí Sí, ¿verdad? Pues mira, hoy he traído mi kit Mi kit de manejo diario que vive en mi casa así que lo he trasladado aquí y vamos a hacer un ejemplo de exactamente lo que debe ser el cuidado de día a día para prevenir y asegurar que se mejoren las arestines Dentro del kit tenemos unas cosas que son pequeños detalles pero son importantes Primero, tengo como 100 toallas porque lo importante aquí es que cuando se mete el caballo en el box después de hacer todos los cuidados que vamos a hacer el caballo tiene que tener aquí donde salen las arestines lo tienen que tener seco seco de verdad Entonces, claro, en invierno eso es un reto un auténtico reto Entonces, por eso cuando se moja una toalla luego se pone a lavar porque lo que no queremos es usar toallas sucias y luego se coge otro seca y se usa, pues se puede usar además diferentes toallas en diferentes caballos porque lo que no queremos es infectar un caballo con los problemas de otro Entonces, primer paso, tienes tus toallas Segundo paso, tienes un shampoo un shampoo para un ser vivo no se puede usar shampoos ni jabones para vajillas no se debe usar shampoos y detergentes para ropa ni ninguna otra cosa tienen que ser cosas suaves y luego una crema de barrera y estos cremas de barrera pues es un poquito la base es siempre muy blanca como ves, es aceitosa y esto va a proteger el caballo cuando está dentro del box y cuando, y asegurar que no le entra más bacteria, más hongos cuando está trabajando cuando está en la arena y va a prevenir irritación Entonces, este es el kit típico Ahora vamos a la ducha y os voy a enseñar cómo hacerlo El primer paso es mojarlo bien me da igual si el agua es fría o es un poquito caliente una vez que está mojado luego preparamos el jabón cubo limpio y el fallo típico es usar un jabón que no es para ser humano o ser vivo y luego no se diluye el jabón y hay que diluirlo como ves, pongo un poquito de jabón y mucha agua Ahora, cojo una esponja las esponjas, además las pongo al sol y tengo muchos en la cuadra para que no lo tengo que mezclar entre un caballo y otro y como ves, soy súper, súper suave no quiero quitar agresivamente la piel alrededor del arestín eso se tiene que salir solo entonces, como ves lo lavo suave asegurando que el jabón entra pero sin arrancar lo que son la piel que sobra ¿de acuerdo? esto irá saliendo cuando se va mejorando el arestín en un caballo que no tiene arestín si los ha tenido tiene más riesgo de padecer este problema en donde es ya lo hago más rápido lo hago de una manera más pues eficaz y los aclaro bien y nunca siendo agresiva entonces lo que he visto es que la equivocación típico es que las personas le lavan con productos muy, muy, muy agresivos y la piel la piel tiene una microbiota protectora entonces si esquiles con mucha agresión o sea si le dejas sin piel y si luego tienes un acúmulo de humedad y no le dejas secar bien y además lo lavas es que la piel ya la película protectora de la piel sale entonces ahora lo sacamos al sol cojo las toallas y otra vez más suave lo secamos ¿vale? especialmente si tiene irritaciones de piel ¿de acuerdo? la idea aquí es que se vaya saliendo mira es que van saliendo pequeños restos de la piel se van saliendo pero por sí ¿sabes? si los arranco yo puedo causar incluso infección para finalizar ya cuando el caballo lleve aquí un rato y está bien seco pues ya lo pongo el caracremita y esto como ves se llama crema de barrera es un poquito pues de la misma familia de las cremas de culo de bebé y así no te puede entrar ningún tipo de bacteria ni hongo y esa piel ya se puede se puede ir recuperando normalmente se ve una diferencia en cuestión de 72 horas ¿vale? sabiendo lo que es importante es saber que un caballo que haya tenido arestines ya la piel se queda debilitado a cierto nivel entonces tienes que saber qué caballos tienen mayor riesgo de arestines para manejar esto de una manera más proactiva ya en el futuro Tras el consejo de COVID seguimos hablando con Álvaro de su caballo de su forma de montarlo de cómo ha vivido este campeonato y su clasificatoria además veremos la reprise gran premio que realizaron en el último día de competición hablaremos de todo lo acontecido en dicho campeonato y de cómo se plantea el próximo a celebrar en Almonte desde aquí te mandamos mucha suerte bueno Álvaro vamos a ver la reprise gran premio que hiciste con Manolete yo creo que fue espectacular ¿no? y si te parece pues nos la vas comentando para que nuestros aficionados vean tu opinión ¿vale? muy bien bueno Álvaro aquí vemos tu entrada a galope ¿no? cuéntame un poquito bueno pues la entrada y movilidad ¿no? buen galope a la derecha muy recto que es importante la rectitud a la entrada la parada inmóvil el caballo está totalmente inmóvil y una salida al paso creo que con bastante calidad muy buen paso en el círculo ¿no? una incurbación de Nuka-Cola con muy buen paso con buena regularidad muy buen ritmo una característica importante de Manolete yo creo que es el paso ¿no? el buen paso ¿no? la verdad que Manolete tiene un paso característico de vaquera creo que es la imagen de un caballo andando a la vaquera con la nuca en el punto más alto el perfil en posición de recoger cabeza y cuello los posteriores siempre van pisando la huella sobrepasándola y sobre todo la regularidad ¿no? que es importantísimo en el paso porque le cambies la dirección sales de un ejercicio entras en otro el caballo siempre tiene esa disposición de avanzar y de llevar siempre acción de ir hacia adelante has elegido la misma indumentaria que sacaste el año pasado en el campeonato de Andalucía en Garoche ¿eres supersticioso? me doy la cuenta la verdad que sí que este trámelo suelo poner mucho para la final casi siempre parada con el paso de costado aquí un poquito agrope por delante un par de tranquitos ahora muy bien aquí perfecto como cruza su miembro perfectamente además apostando Álvaro haciendo bastantes pasos de costado llegando a lo largo haciendo 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha muy buena pirueta inversa hay que fijarse en los anteriores como se quedan prácticamente en el mismo sitio y los pies cruzan muy bien y sobre todo eso como sale un ejercicio de un ejercicio a otro como el caballo lo afronta con franqueza Álvaro ahí las medias yo creo que espectacular el caballo como va vuelve resuelve y sale grabé con facilidad la difícil facilidad el caballo es muy fuerte creo que interpreta el ejercicio creo que como marca la directa con facilidad sin preparar 180 grados y aquí Álvaro te hemos visto en este campeonato saliendo de una media y arrancando inmediatamente Alga López yo creo que algo nada fácil ¿no? tienes que tener el caballo muy puesto en las ayudas ¿no? hay que tenerlo muy rápido en las ayudas y yo una forma de hacer la última media huerta que antiguamente se hacía mucho antiguamente los caballos en la última media huerta que hacían Alpaso salían galopando y yo creo que es muy bonito y además es muy auténtico porque la media huerta es un tranco de galope desde Alpaso hacia detrás con caída Alpaso pero creo que tiene ese sabor añeje y ligereza una música muy elaborada ¿no Álvaro? sí ahí la curum la hemos preparado bastante bien la verdad que estuvo muy bonita y el caballo y yo fuimos capaces de interpretarla bien en pista que tiene su complejidad interpretarla luego allí y los cambios los trancos y notabas tú que el público también estaba muy contigo ¿no? sí el público la verdad que sabiendo reconocer los aplausos venían cada ejercicio que realizaba bien la verdad que se agradece que el público valore el trabajo muy bonita la entrada en la huerta cada huerta en cuatro batidas exacta muy bonita la entrada de la línea central recto sin preparar media parada y vuelta las piernas con cuatro batidas con control con cuatro batidas muy chiquitita que difícil es muy bien ahí resolviendo de vuelta muy bien fácil ¿no? no le irán tanto corazones se han encendido cerca del río y entre fondantos esa noche la del camino cuando los pinos verdes se apagan a la vera de la candela sobre la arena bajo la mamuta se escucha un cantar se escucha un cantar se escucha un cantar se escucha un cantar toda esa guitarra que va a ganar voy esperando la música de la real y aquí viene ya de punta a punta ¿no? templando doblando es otro de los ejercicios que creo que el callón interpreta con mucha pureza describiendo un a un como dice la directriz y de esquina creo que se ve claramente como el caballo estira todo su línea superior y se pone cuesta arriba y muy buena parada muy buena parada importante o la salida al paso o la salida al galope ¿no? es un ejercicio que se ha corregido hace poco sí lleva un par de años creo que en la directriz que nos obligan a salir al paso bien al galope seis trancos al paso o tres a galope y depende del tiempo de cómo lo lleve la verdad que yo aquí la Club Grand Premium la llevo a programar con salida al paso cayó parando muy bien muy bien bajando las cadenas muy bien muy fácil y unas arremetidas largas también la interpretó muy bien con mucha dificultad en la pista en la pista tampoco estaba muy fácil para estos ejercicios pero la verdad que que resolvimos bien tú eres un jinete Álvaro que hace muchísimos ejercicios en el centro de la pista eso tiene sus riesgos ¿no? hombre tiene muchos riesgos porque ahí los caballos la verdad que esperan se ponen un poco por delante y lógicamente no tienes el amparo de la pared ni del muro ¿no? hay la falta de restituto el presidente la ve claramente y los otros cuatro jueces exactamente igual y la vuelta a las piernas a la izquierda ahí puedo adornar y terminas tu repril le das tu beso a Manolete yo creo que reconociendo el trabajo y el estar contigo plenamente ¿no? sí la verdad que lo disfrutamos mucho tanto la número dos como la CUR y estamos disfrutando mucho con Manolete en la pista creo que yo lo asicieno vemos incluso que el caballo se asombra un poquito ahí del público de bueno esos aplausos esas voces diciéndote y agradeciéndote que hicieras esa gran reprise para todos los aficionados que estaban allí ¿no? sí yo creo que una parte importante de la competición es cuando el público te reconoce el trabajo yo creo que al final cuando sales de la pista y demás lo primero que haces es preguntarle a tu gente o a la gente aficionada de que tú conoces y demás cómo te ha visto creo que es una inquietud que tiene el jinete en cuanto sale de la pista y bueno el hecho de terminar una reprise y ver al público así pues dice bueno mal no lo he hecho aunque tú vas resolviendo ejercicio a ejercicio pero necesita ese calor cuando termina o la opinión de gente conocida que sabes tú que tienes sapiencia de esto y te dicen que ha estado bien entonces yo creo que es el sumo de esto una presión muy grande la que tienes que llevar ¿no? sabiendo que bueno que venías de un año yo creo que muy bonito junto a Tiburona junto a tu yegua Manolete iba de segundo de segundo caballo en esa temporada ya él se pone esta temporada de primero y la presión yo creo que Álvaro tiene que influir muchísimo a los jinetes ¿no? la presión es difícil de llevar yo lo comento muchas veces que es importantísimo controlarla sobre todo día a día porque tampoco te puedes volver loco con los entrenamientos de los caballos ni tampoco puedes volverte loco haciendo concursos los caballos se desgastan también psíquicamente entonces bueno hay que cuidar un poco los caballos cuando están punteros cuando tú sabes que tienen calidad hacer los concursos que tú crees que le hace falta al caballo y lógicamente va a clasificarte para el campeonato pero esa presión no puede y el jinete creo que tiene que ser responsable de que esa presión no pueda con sus nervios y con su forma de montar que no le influya hablando de la reprise gran premio que acabamos de ver hay algunos comentarios de que parece que el caballo va light que no se emplea que no se ve domo vaquera esas chispas que había antes de esa impronta sin embargo nosotros lo vemos entrar en las vueltas dando sus trancos lo vemos arreando de punta a punta ¿cómo analizas esa situación? hombre yo creo que es quien yo respeto los comentarios de toda persona que toda persona libre de opinar pero no lo comparto yo creo que ese caballo la verdad que tiene en los coeficientes 2 y esa difícil facilidad que tiene yo creo que ese es el sumum de la quitación un caballo que no hace falta pegarle pata en la barriga para que corra en el momento que tú le abres un milímetro la mano y lo empuja se pone la otra punta en décima de segundo y además como debe ser sin tener que darle pata en la barriga un caballo cuesta arriba en el ángulo encogiendo con ligereza en el contacto sin pelear yo creo que eso es el sumum lógicamente después el ejercicio de vuelta de las piernas como interrecto carga y en donde mismo carga está sus cuatro batidas rápidas con ligereza además se ve que no va peleando no va en contra de las ayudas yo creo que en absoluto es que es un caballo precisamente que ese comentario creo que está totalmente creo bajo mi punto de vista que es acertado las medias huertas a galope con esa ligereza pero comparabas antes con un banderillero explícanos eso bueno eso es como el banderillero eso que pone la banderilla con esa naturalidad con esa facilidad al que va corriendo y pega un salto yo creo el torero se puede comparar yo creo que un caballo que eso que lo hace tan fácil que a lo mejor personas que no tienen a lo mejor no sé que tampoco señalarla como que no tienen conocimiento técnico o no sé yo es que no lo veo la verdad montado yo creo que se me nota y al caballo yo creo que se le ve esa verdad ahora tú salías detrás de Rafael Arcos que era el que iba en segunda posición a tres puntitos casi cuatro tuyos y su sangre Rafael a ti supongo que para ti eso te dará una tranquilidad enseñar tu caballo más tranquilo ¿no? si Rafael salió creo a dos o tres puestos antes que yo hizo por desgracia sangre el hombre y claro iba a segundo claro más tranquilidad daba pero que aún así yo me he visto en finales también apretado y al final ya te digo la actitud creo que es la que la que te he comentado antes que no te no relajarte pero tampoco no puedes ir escatimando porque si vas a cienzo se nota también tu caballo lo nota y tu al final tú tienes que ser tú mismo con esa relajación que tú montas a diario porque es que es la que te hace tener la brillantez que tú tienes si no estás muerto una final gran premio Álvaro un final gran premio inusual llegaba el primer el primero que es pajito que le tocaba salir se retiraba de la competición ¿cómo viste esa actuación de esos jinetes? bueno yo no es que la vea ni bien ni mal yo la respeto literalmente creo que yo respeto las decisiones de mis compañeros porque bueno cada uno tiene sus razones y sus motivos y tampoco me gusta entrar en materia yo la verdad que lo respeto sé que no sería fácil para algunos pero pero claro yo creo que es una decisión íntima propia y que bueno yo como compañero tampoco quiero meterme en esas decisiones Álvaro se rumoreaba que tú también eras otro de los que ibas a hacer el mismo gesto que tuvieron tus compañeros yo creo que en ningún momento ¿no? no yo no pensé en retirarme en ningún momento de hecho bueno yo el primer día esperaba sacar más puntos yo el primer día en la clasificatoria esperaba sacar más puntuación ya te digo a mí los fallitos no sé después veo el vídeo y yo sé que esos dos o tres fallitos están ¿no? pero que yo comparta el evaluarlo a lo mejor para esa bajada de puntos o no para mí personalmente no puesto que no fue un fallo de actitud entonces el callo en ningún momento se muestran en contra del jinete que para mí es una cosa importante y que creo que en los casilleros se debe tener en cuenta pero claro yo lógicamente acepté la puntuación bueno y el siguiente será otro día y a pelearlo otra vez y demás yo en ningún momento pensé en retirarme ni mucho menos ¿crees que lo que ha pasado te ha quitado protagonismo a ser campeón de Andalucía? una meta que yo creo que es un sueño para cualquier jinete que compite hoy día en las pistas un reto ¿no? yo creo que no es fácil ser campeón de Andalucía revalidando un título con un caballo diferente con la reprise que te vimos tanto en la clasificatoria como en la final de Gran Premio ¿crees que se ha quitado un poquito de protagonismo al campeón? hombre yo yo verdaderamente no lo siento puesto que yo salí contento del campeonato en general lógicamente eso empañó un poco lo que es la final los aficionados hablaban lógicamente y creo que de hecho seguirán hablando es lógico porque no es algo inusual esta protesta al menos de ese tipo ha habido protestas de muchos tipos pero no así entonces yo lo que pasa es lo que te estaba comentando que yo salí del campeonato muy contento porque yo había cumplido con mi trabajo y con mi objetivo que mi objetivo era que el caballo estuviera bien entonces si el caballo está bien encima es campeón de Andalucía eso no me lo quita a mí ni nadie además quedará para toda la historia para hacer lo que pase yo estaba contento con mi caballo los dos días lo disfruté estuvo fantástico y es que a mí ahora bien a los aficionados es que es imposible que no le empañe un poco la final porque claro allí se vio la gente pues no se lo esperaba esa actuación de ellos entonces pues claro yo que campaña un poco el campeonato Álvaro la medalla del campeonato de Andalucía ya está en casa colgadita allí junto a la del año anterior vamos llegando al campeonato de España hoy se está corriendo la clasificatoria de ese campeonato ¿cómo te lo planteas? bueno ya te he dicho antes yo en los campeonatos intento planteármelo como un concurso nacional yo voy a intentar estar a la altura del caballo sobre todo que creo que el protagonista del binomio es él yo espero que esté bien intentaré hacer disfrutar la afición intentaré hacer una doma correcta y arriesgando como creo que el caballo es capaz de hacerlo y nada a por todas yo voy a intentar darlo todo un campeonato especial para ti ya que estás muy cerca de tu casa supongo que toda tu familia estará aquí eso quieras o no impone un poquito más eso impone pero a la vez también lo acoge uno con mucho cariño porque está una afición que te conoce muchos amigos que no suelen ir a los campeonatos porque estos años anteriores han sido por circunstancias lejos así en Córdoba y hombre aquí en Almonte pues hay mucha afición y creo que también un año ya te digo el año de la Virgen que está aquí en Almonte y la verdad que yo creo que va a ser un campeonato para mí personalmente creo que va a ser un campeonato muy bonito en el que veo muchas caras conocidas en un ambiente que es el mío y la verdad que lo cojo con mucho cariño pase lo que pase y la verdad que voy a intentar disfrutarlo a tope desde que entre hablábamos estos días después de hacer el campeonato de Andalucía nos comentabas que incluso te habían llamado jinetes olímpicos eso quiere decir que nuestra domovaquera ya está en un escaparate importante si hombre yo creo que la domovaquera es una domovaquera bien interpretada bien hecha yo creo que traspasa la frontera vamos sin lugar a dudas un caballo con equilibrio con rectitud con sortura cuesta arriba en una mano haciendo esos ejercicios tan importantes y resolviendo con tanta plasticidad en su movimiento yo creo que ya te digo yo creo no que me lo afirman ellos que es algo precioso y a mí por la reprise que pusiste en Facebook que no han visto gente importante y hombre la verdad que eso es lo más grande bueno Álvaro suerte en el próximo campeonato muchas gracias amigo bueno pues desde aquí junto al actual campeón de Andalucía de domovaquera del campeonato de Andalucía que se celebró en Chiclana despedimos nuestro programa de hoy que tengan una buena semana y recordaros que nosotros hoy nos encontramos en Almonte donde se está desarrollando la clasificatoria del campeonato de España os traeremos a todos ustedes esas imágenes para que podáis disfrutar de lo que hacen estos grandes jinetes que tengan una buena semana y que sean felices nosotros les esperamos aquí en Parada a Raya suscríbete ¡Gracias!